Hernán, en tiempos de pandemia, ¿cómo se desarrollan los talleres? Que lo que ayuda este tipo de actividades es a bajar el nivel de ansiedad y también a lo mejor poder colaborar con el día a día de esas familias que en este momento quizás están un poquito más atareadas o un poquito más necesitan de esa ayuda. Por un lado eso, después los distintos talleristas, los distintos docentes también siguen teniendo grupos de WhatsApp, así que las personas que a lo mejor no se han acoplado a esta nueva manera de trabajar en los talleres, también tienen la posibilidad de que se los asista vía WhatsApp con ejercicios, consultas y demás. ¿A cuántas familias llegan con esta propuesta deportiva? En forma presencial estamos rondando las 60 familias y después con las que podemos llegar a asistir vía los grupos de WhatsApp, casi a 100 familias. El taller protegido hace un tiempo se presentó y queríamos saber en qué instancia está. El taller protegido ya está en la última fase, de acuerdo a los planes de entrega de la obra, estamos en tiempo y forma, eso se entregaría a mediados de julio. Lo que es muy bueno de destacar es que seguramente, sin llegar a esperar de tenerlo del tercero protegido, ya vamos a poder presentar otro proyecto, un centro de día y un hogar de noche. ¿Cómo funciona un centro de día y a qué personas está dirigido? Está dirigido también a una población de personas con discapacidad, lo que tiene de bueno este tipo de proyecto que vamos a presentar, que nosotros estaríamos haciendo un convenio con la ONG Darmas, es una ONG que en Mar del Plata tiene un centro de día ya hace casi 20 años, y con la cual venimos trabajando ya en forma conjunta en todo lo que es atletismo adaptado y distintos talleres para personas con discapacidad que venimos trabajando desde hace 4 años. Y lo que va a estar bueno es que durante el día le van a poder proporcionar a la gente distintas actividades y por la noche también van a poder brindar un hogar para números cercanos a las 20 personas. ¿Dónde estaría ubicado? Estaría ubicado también en la zona del taller protegido, el fin el cual nosotros perseguimos sería que también estén nucleadas las distintas instituciones en un sector para que también puedan articular entre sí.